Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 6 de junio, perdón, al domingo 12 de junio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Turing Virtue, que son estas de acá, y me guío siempre por mi intuición. Como comentario, hoy es sábado 4 y mañana domingo 5, se me olvidó decirlo en el video anterior, celebramos los cristianos Pentecostés, que es la séptima semana y los 50 días después de la resurrección de Cristo, o sea, Pascua, y se supone que lo que estamos celebrando es la venida o el que llega el Espíritu Santo. Entonces, bueno, se supone que es una fecha sumamente importante. Y, bueno, no sé cómo se hayan sentido en cuanto a la energía, siento que ya está mejorando un poquito más, este, de, bueno, los comentarios, gracias por los comentarios del video anterior. La gran mayoría de la gente escribió que mayo fue un mes, algo complejo, y pues lo fue para todo mundo en realidad, este, a mí el tiempo se me hizo como el doble. Y, bueno, siento que esa energía, y no sé, de astrología no sé mucho, pero si era Mercurio retrogrado, entonces, bueno, que ya estamos saliendo de esa, esa energía, y, bueno, esperemos que junio sea un mejor, mejor, perdón, mejor mes, y, este, y que fluyan mejor las cosas. No he checado, iba a checar el oráculo anual para ver qué decía para junio, pero en sí, como es el sexto mes, es la comunicación divina y debería de ser en realidad un buen mes. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas, y qué nos piden trabajar. Igual, este, bueno, está de más el comentarlo, pero pues como sabes, está la guerra en Ucrania, aquí en México, Porfirio Muñoz Ledo, que es uno de los socios fundadores del partido de Morena, de AMLO, ayer decretó abiertamente de que, bueno, vivimos en un narcoestado, lo cual, pues no es, siempre fue un secreto a voces, pero sí me extraño que tuviera las agallas de hacerlo público. Y, bueno, está la guerra en Ucrania, están los desplazados, este, puras noticias negativas si te pones a ver, los tiroteos en Estados Unidos. Entonces, bueno, mantén la calma, mantente serena, sereno, todo está bien. Y recuerda, lo único que puedes hacer es trabajar en ti y en tu propio mundo. Este, si fuéramos una celebridad, entonces, bueno, la responsabilidad sería diferente. Pero como no lo somos, este, lo único que podemos hacer es interactuar dentro de nuestro pequeño grupo. Pero si recuerdas, en el video anterior había mencionado la repercusión que tienen todas nuestras acciones, este, a segundos, terceros y cuartos. Y, este, bueno, aquí hago también un comentario, este, y es más como chisme o queja. Hay una persona que se dice ser curador de arte aquí en México y, bueno, que hasta un doctorado en honoris causa tiene, y, bueno, que es así como la eminencia, según esta persona. Yo, la verdad, con el tiempo me he dado cuenta que no es tan cierto todo lo que dicen y en la experiencia que he tenido tampoco es tan maravilloso su actuar en el mundo. Pero, bueno, como hemos interactuado y trabajado juntos, este, le mandé mi currículum. Bueno, lo destrozó. Pero, eh, me encantó porque al principio puso, voy a ser muy crítico, así como que ahí te va. Te estoy advirtiendo y porque te estoy advirtiendo, entonces me permito hasta ser prácticamente majadero. Y, bueno, me reí, la verdad, porque dices, bueno, este, ¿quién se cree para externar tanta crítica tan negativa? Y se notaba que lo estaba gozando, ¿no? Entonces, bueno, me puse a pensar que realmente debe ser una persona sumamente frustrada, amargada, y que la vida, pues, no le funcionó. Y creyéndose dentro de cierto poder, disfruta ese, este, sarcasmo y ese cinismo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, nada más me reí y hasta lástima me da esta pobre persona. Pero eso es a lo que quiero llegar, este, si ves la energía que está, sí, este, la gente, como el pastelazo, ¿no?, a la Mona Lisa, o sea, ¿cuál es el propósito? Sacar tres minutos de fama, estar en la cárcel un tiempecito, tener que pagar una multa, este, igual con los tiroteos, ¿no?, la violencia. Entonces, bueno, este, a lo que quiero llegar es, como en este caso fue conmigo. Primero, cuando le estuve leyendo el correo, porque ya fue prácticamente ridícula tal la crítica, porque era realmente de, ah, cizaña y destructivo, ¿no? Este, porque al principio dije, bueno, ok, acepta crítica, la crítica siempre es muy importante y muy buena, ¿no?, te hace crecer. Pero ya cuando vi con las intenciones que tenía, dije, no, o sea, esto es ridículo. Entonces, bueno, gracias a eso se me resbaló, ¿no? Pero la primera vez que leí el email dije, sí me afectó, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que me escriba todo esto? Y esta persona que se supone que es una eminencia. Pero, bueno, conforme pasó el tiempo, me cayeron ahí varios veintes y dije, no, esto ni lo tomes personal y es una opinión de un ser humano que cree que es la octava maravilla, pero ni siquiera lo es. Entonces, bueno, este, recuerda que todas tus acciones tienen siempre repercusiones. Y, en este caso, por ejemplo, pues no las subo, inicialmente sí, pero luego a la hora ya no. Y, este, y pues ya, o sea, una situación así no debe de dictaminar tu vida, ¿no? Entonces, por eso el aprendizaje que yo tuve del año pasado lo vuelvo a renombrar porque es muy importante. No dejes que nada ni nadie opaque tu brillo, ¿no? En mayo la situación con mis papás fue muy difícil. Mi papá se puso malo de salud y como niño chiquito con berrinches y golpeteos y, bueno, y con mi madre tampoco es fácil la situación porque, bueno, este, tiene una ligera demencia. Pero, pues no puedes decirles nada porque ellos al fin y al cabo decidieron vivir esas experiencias y nada más puedes sugerir y apoyar en aligerar todo este proceso. Pero sí lo hace muy difícil porque, este, hay muchos malentendidos, este, no recuerdan bien las cosas, inventan historias, etc. Entonces, bueno, como decía, mayo fue un mes difícil y esperemos que junio, que es el mes de la comunicación divina, fluyan mejor las cosas, ¿va? Bueno, vamos a ver, la Virgen María nos pide para esta semana trabajar lo siguiente. O nos está diciendo, watched over, que nos cuidan, nos, este, ah, se me fue ahorita la palabra, pero bueno, nos está cuidando la corte celestial. Nos procura la corte celestial, es la palabra que estaba buscando. Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme a salvo, seguro, segura, y disfrutar de mi vida. Knowing that heaven is watching over my loved ones and me, a sabiendas que la corte celestial me procura tanto a mí como a mis seres amados. Esta carta ha salido bastante seguido, pero bueno, creo que es necesario, porque luego la gente ya pierde un poquito la fe, se desensibiliza con lo de la guerra de Ucrania. Y es un estado psicológico normal, que la gente se va desensibilizando, va perdiendo esa sensibilidad. Y al perder esa sensibilidad, igual el sentido de la empatía, ¿no? Y se vuelve más ególatra, también la gente. Yo no veo por qué voy a tener que pagar más, qué sé yo, por energéticos, porque están subiendo los precios y la inflación. No, entonces como que ya toda la empatía que hubo las primeras tres semanas se va desvaneciendo con el tiempo. Pero bueno, si ves las noticias o documentales de esta terrible guerra en Ucrania, la gente realmente está sufriendo y yo no le deseo esto a nadie. Sí, aparte un país que nunca pidió ser intervenido, ni ser parte de Rusia y simplemente fue invadido. Y bueno, son una de las injusticias que hay en el mundo. Y eso me llama mucho la atención, porque hay muchas injusticias últimamente, ¿no? Desde los feminicidios y el maltrato. Bueno, lo vemos con nuestro presidente, maltrata mucho a quien fuera, a quien se le pone en el camino, ¿no? Entonces, bueno, es tener paciencia, saber que la corte celestial nos cuida, nos procura, que está cuidándonos y a los nuestros, y el relajarnos, el soltar. Yo hasta cierto grado con mis padres aprendí eso, de no tomármela tan en serio, ¿no? Y cada día es un día nuevo y una oportunidad nueva. Y aunque mi madre tiende a ser muy dramática, transmitirle la serenidad adecuada, o tratar de hacerlo, porque de hecho tampoco lo permite. Y bueno, en último caso, que a mí no me afecte la situación, ¿no? Ni tomármelo tan en serio, ni igual con mi papá, que, este, pues ya estaba alucinando, entonces, de hecho a mí me gustaba cuando estaba en esa fase, porque era muy amable. Pero con mi madre aparentemente no, entonces le decía, pues no te lo tomes en serio, es como si no estuviera mi papá acá, no es, es otra persona. Y ya se le pasará, y ya se le pasó, pues también. Bueno, entonces no te tomes las cosas tan en serio, no te preocupes tanto, y goza de tu vida, eso es lo más importante. Vamos, lunes y martes. Virtudes. ¿No recuerdan los ángeles y arcángeles? Que contamos con todas las virtudes, igual que ellos. Tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etcétera. Vívelas. Entonces, bueno, nos están recordando que somos seres de luz, semejantes a la divinidad misma, y que vivamos realmente con nuestras virtudes, el lado positivo. Si recuerdas, también había en una de las cartas la bondad, ¿no? Es lo que nos están pidiendo, ser bondadosos, o ser generosos, ser amables, ser buenos, ¿no? Por más negatividad que haya alrededor de nosotros. Entonces, bueno, vive tu vida con estas virtudes. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, crecimiento, conciencia. Y es el arcángel Satkiel. Y dice arcángel Satkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Y a mí me llamó un poquito la atención acá, que es Sandalfón. Sandalfón, si recuerdas, tanto Metatrón como Sandalfón, fueron seres humanos y trascendieron arcángeles de forma directa. Entonces, bueno, si Sandalfón fue humano, entonces esto para mí significa que es empático, porque entiende perfectamente la naturaleza humana, porque la vive hoy día. Entonces, una de las virtudes principales es ser empático, ser compasivo, ser misericordioso, ser amable, ser bondadoso. Todo lo que implica una virtud es, pues, amoroso, de hecho, tal vez también. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, amistad. Entonces, bueno, asumo que tal vez para esta fecha, viernes, sábado y domingo, tal vez haya una reunión con amistades. Ese es el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad, y dice, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. ¿Ok? Entonces, bueno, goza de tus amistades, del cariño que proviene de tus amistades. Y hace poquito lo comentaba, yo tengo amistades reales, las puedo contar en una mano. O sea, no pasan de cinco personas. Pero esas cinco personas son sumamente importantes para mí y les doy mucho peso a su opinión, a su cariño, a lo que fuera la relación. Aunque, de repente debo de recordarme yo a mí mismo, de que también son seres humanos y de que cometen errores o se pueden equivocar en el sentido de que muchas veces me dicen, esto es lo que tienes que hacer o deberías de hacer esto. y así como que llorar. ¿De dónde salió esto? Normalmente es más cordial la enseñanza. Pero bueno, a lo que voy es goza de tus amigos, valorales, nútrete de tus amistades y goza y goza de tus amistades. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice amistad. Mire nuevamente. Entonces, bueno, desde la amistad física en este plano terrenal a la amistad que tenemos con nuestro ángel de la guarda, a la amistad que tenemos con la corte celestial, goza de estas amistades y a veces siento que es como un ciclo, ¿no? Y este, y cada vez que tocas este punto hay este contacto positivo. Entonces, bueno, mantente positiva, positivo, goza de tu vida, goza de tus amistades, despreocúpate, la corte celestial nos está protegiendo y nos está cuidando. Espero que pases una maravillosa semana. Como sabes, hasta hago estos videos con mucho amor y te agradeceré que los puedas compartir. Hasta la próxima ocasión con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!